Más de 813.000 andaluces sufren el drama diario de levantarse y no tener trabajo. No tienen que hacer, no tienen en qué sentirse útiles, ni realizados, ni seguramente muchos de ellos, proyecto de vida. 813.359 andaluces, para ser más exactos, que merecen una respuesta de todas las administraciones públicas y no que los partidos políticos sigan arrojándose estas cifras a la cara como ariete de desgaste contra el adversario electoral. Así ha ocurrido nuevamente con el dato del paro que hemos conocido hoy. El pasado mes de febrero subió en más de 4.500 personas. Incremento que libra el PSOE al presidente Moreno, porque tampoco antes, argumenta, debían ser los parados de Susana Díaz. Y sin que sirva de precedente, ahora el PP andaluz coincide con este análisis. No son de Moreno, que gobierna, ni de Díaz, que no gobierna. Ahora llega la trampa. Son, adivinan de quién, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es la reflexión de portada en un día en el que queremos resumirles lo fundamental del 28F y analizar con la ayuda de cuatro habituales tertulianos, cuatro periodistas de referencia en nuestra tierra, los mensajes de esa fecha tan señalada para nuestra tierra y el papel de la autonomía andaluza en la futura configuración territorial de la que se dote España. Con Lourdes, Lucio, Francisco Morón, Ángel Munarriz y Lucrecia Evia. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz. ¡Gracias!